Sabemos que los consumidores son cada vez más y más exigentes y ya no solo buscan un producto y servicio excelente, sino que también buscan una experiencia con la empresa que sea excelente. Por la naturaleza de nuestro propio negocio, estas interacciones son especialmente críticas e importantes. Nosotros lo que hacemos es combinar inteligencia artificial, Big Data, IoT, Machine Learning, todo para poder anticiparnos a cualquier situación de peligro y así que esta interacción con el cliente siempre sea desde un punto de vista de la anticipación y la cercanía y ese trato en ese momento crítico que nuestros clientes sufren en caso de cualquier incidencia.